¿Qué pasa por la estética y por un relato? No sé si pasa tanto por una estética y por un relato, pero sí como por un movimiento de lucha que está llegando como a muchos estratos porque las mujeres estamos en todos lados. Entonces yo creo que se está empezando a generar mucha conciencia de cuántas cosas una no puede acceder por culpa del machismo y no es algo simplemente que tiene que ver con cosas más terribles como es la violencia de género, como es el femicidio o ese tipo de cosas, sino simplemente por el hecho de que yo siendo cineasta me va a costar muchísimo más conseguir trabajo siendo mujer que a un varón. Es porque me han mucho referido a las mujeres libres, las creen putas y no es así, en realidad somos mujeres libres y tenemos derecho a expresarnos como queremos sin que tengan que juzgarnos ni llamarnos juntas justamente. Mientras más mujeres hayan luchando, esto va a ser mejor siempre, siempre se va a ir agrandando todo. Soy madre de dos hijos, hija e hijos desaparecidos y lucho por el derecho de la mujer a decidir por la legalización del aborto anticonceptivo para no abortar, aborto legal para no morir. En hospitales públicos y gratuitos. Por eso estoy acá. Y eso es una realidad. Vos vas a ver los rodajes y están compuestos en general mayoría varones que mujeres. Entonces por eso uno también lucha. Es una lucha que... Recién veía un cartel que decía que yo no voy a ser libre mientras siga habiendo una mujer oprimida. Ninguna mujer debería ser obligada a ser madre por el hecho de que el aborto sea ilegal. Debería ser un derecho de todas poder decidir cuándo, cómo, en qué condiciones tanto ser madres como no llevar adelante un embarazo. Yo creo que las personas que son religiosas es totalmente respetable porque es un camino que ellos eligieron. Si a vos te representa la Biblia, la moral religiosa, me parece fantástico, no abortes. No, el hecho de que sea ley no lo va a ser obligatorio. Sino que lo va a convertir en una posibilidad para todos aquellos que quieran realmente acceder a eso sin tener que caer en la clandestinidad, en el abuso tanto de las clínicas como de los médicos. Nosotros vivimos en una sociedad que te juzga por tener un hijo y por no tenerlo tan bien. Nosotros vivimos en una sociedad que te juzga si tenés muchos hijos y no tenés para darles de comer, pero no te permite tampoco abortar. Entonces no te dan una solución y tenemos un sistema que está saturado tanto en la educación, en la salud, en la política, en el socialmente. Por ejemplo, que estamos más juntas, que estamos más presentes, nos defendemos entre nosotras. Siempre hay una conciencia de creerle a la otra, de creerle cuando denuncia un abuso, de creerle cuando habla de que fue maltratada. Yo creo que lo más importante de todo esto, o por lo menos lo que a mí me hace sentir más feliz, es la sororidad, sentir que no estoy sola, sentir que si me pasa algo voy a tener un montón de amigas y compañeras que van a estar ahí para apoyarme y ayudarme. Cosa que antes una no la sentía, una un poco más cobarde antes. Ahora somos más valientes, siento yo. Tenemos más fuerza, somos más conscientes de que podemos, porque estamos juntas. Eso es lo importante. Gracias. Gracias.